...ustedes, todas estas informaciones positivas que hemos tenido durante el día de ayer. Seguimos haciendo historia. A señal de la patria en Estados Unidos. Hoy, 23 de septiembre. Escuela. Juan Pablo Duarte, Nueva York, Manhattan. Allá está nuestro compañero Julio. Así es. Buenas tardes, Julio. Buen provecho. Estamos aquí en New York, en el Washington Heights. En justamente la entrada, la parte frontal de la Escuela Juan Pablo Duarte. Ayer domingo se celebró aquí el estreno global de la serie Trinitarios que la televisión pública ha producido para la República Dominicana y el mundo. Que cuenta la historia de nuestros héroes, de nuestros trinitarios. Con Juan Pablo Duarte a la cabeza. Y se estrenó la señal internacional de la televisión pública. Hay hitos muy importantes que, gracias a Dios, podemos decirlo aquí en el Dio del Mediodía y en el Canal 9. En vivo, con un frito, Ruki, Inventura, Eduard. Bienvenidos, compañero. Gracias. ¿En cuánto está la temperatura? ¿En cuánto está? Hay que buscarla. ¿Cuánta? Ya tiene la cosa. 68. 68, pero en Dominicano viene siendo como 18. Más o menos, sí, por ahí. 18 o 19. La Ina la está tirando bien. La Ina la está tirando bien, exacto. Gracias por estar aquí. Yo creo que la comunidad dominicana... ¿Cómo le ruken al anfitrión? La comunidad dominicana, cada vez que comparte con ustedes, se siente tan bien. Te lo han dicho las personas que te han saludado a ti, compañero Ventura. Que los ven y les da mucha ilusión. Porque ustedes los acompañan cada día. Son parte de aliviar esa nostalgia que nosotros, los que estamos acá, sentimos de nuestro país. Así que es siempre bonito recibirlos a ustedes, compañeros, acá. Y bienvenidos a Washington High, el Centro Cultural Protegido Dominicano. Pero fíjate, Ruki, aparte de que estamos en una zona emblemática... Dominican Town. Porque la escuela es Juan Pablo Duarte. También a partir del viernes pasado. Esto se va a denominar la Pequeña República Dominicana. ¿Ya? Sí. El viernes pasado fue aprobado. El viernes pasado fue aprobado. La Pequeña República Dominicana lo que significa... Una iniciativa del congresista, ¿verdad? No, oye, oye, oye. Oye, oye. Estaba en parte cinco votos a cinco. Y él fue quien hizo la diferencia. Hay que darle ese crédito. Claro. Ese señor ha hecho más por la República Dominicana que muchos políticos que están allá. Y mira una cosa que es importante decir, compañeros, Juventura, acotando lo que tú dices. El centro, que esto sea un centro cultural protegido, tiene unas características singulares. ¿Qué implica eso? O sea, porque los dominicanos dirán, ¿con qué se come eso? Ok, protegido. ¿Para qué me beneficia? El pago de impuestos, una serie de cosas. Ok. Eso es. Los propietarios de, valga la redundancia, de propiedades aquí en Washington Heights van a tener unas excepciones contributivas en el futuro de los pagos de impuestos. Va a haber una inversión por parte del gobierno para restaurar, restablecer y mantener las edificaciones. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Nueva York. Ahí está parte de nuestro equipo, desde las instalaciones al frente de la escuela Juan Pablo Duarte. Hay una inversión de Estados Unidos para eso. Para eso. Pero muchas veces pasa en las comunidades, Iván, que viene gente con dinero, vienen gente con poder político, invaden las comunidades, y sacan a las comunidades originarias de allí, y le construyen cosas, y le llevan su identidad y su cultura. Esto ahora... Es para preservarla. Para preservarla. Observar que esto fue parte integral de los aportes dominicanos a la nación norteamericana. Eso es valiosísimo. Y eso hay que darle también el crédito al Centro de Estudios Dominicano. Estamos transmitiendo en vivo. Estamos transmitiendo en vivo desde... Casi seis años. El frente de la escuela. Para poder poner los documentos uno encima del otro para que esto fuera avalado de forma técnica. Bueno, otra cosa, mira, como ayer también se puso en marcha el comienzo de lo de Cielos Abiertos, ¿no? Que se tomará un proceso, obviamente, inmediatamente, pero creo que es un paso también importante para abaratar los pasajes. Yo creo que esta competencia va a generar que los pasajes se abaraten, y yo creo que es importante para la comunidad. De aquí y de allá. Yo pienso que los comunitarios de esta zona deben de reconocer eso. Como que no es oponerse a todo y protestar por todo. Cuando se hace algo positivo a favor de la comunidad, deben de reconocerlo. Claro. Mira, con Cielos Abiertos, Iván, ahora que tú lo mencionas, 23 años estuvo eso en estudio, va y viene, no va, si va, no va. 23 años, Cielos Abiertos. Cielos Abiertos. Mamoneando. Y el congresista Adriano Espaillat, no lo digo yo, tú viste al presidente ayer decirlo, al subsecretario de Estado que nos acompañó en el... No, 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 yo seguí miedo. No, el subsecretario de Estado dijo, en buen dominicano, que el señor se le puso ahí como una, iba a decir un animal, que se le pegaba a los... Como un guardia. Como un guardia. Como un guardia y que toda la semana era ahí, llamada, llamada, llamada. Eso no lo hace todo el mundo. Sobre todo que no era algo para interés de él, individual, sino colectivo. El congresista Adriano Espaillat entiende que esto, cuando llega el momento que se añada más competencia, como ustedes han dicho, el congresista está confiado de que va a tener un impacto en nuestra familia, en su bolsillo. Iván, porque una familia de cuatro personas que viaja a República Dominicana en diciembre, se gastó 5 mil dólares solamente en los pasajes. Ah, pero aquí la estadía, y la comida. Ahí la de las otras cosas. Pero si su pasaje le van a 3 mil 500. Le están haciendo un ahorro. Miren, yo creo, no sé si tenemos allá en los estudios un corte de algunas cosas de estas. A ver si producción allá nos ayuda. En los momentos que Adriano Espaillat, que el congresista Adriano Espaillat y otros hablaron de estas cosas. Vamos a ver si podemos ver algo. Que es que no tenemos comunicación. ¿Nos escuchan? Sí. ¿Nos pueden avisar ustedes de miren, señores? ¿Sí o no? ¿Quién? A ver. Sí. Bueno. Están buscando esas imágenes de lo que ocurrió ayer aquí en la escuela con Pablo. No lo buscan, Iván, porque tú no lo vas a decir, Ventura no lo va a decir, pero yo lo voy a decir. Tú no lo vas a decir por la humildad que te caracteriza. Yo no soy tan humilde tampoco. Yo por el desconocimiento. Porque él lo dijo sarcásticamente. Por la humildad que te caracteriza, tú no lo vas a decir. No lo voy a decir. Miren, el evento de ustedes ayer aquí en la escuela Juan Pablo Duarte. Muy pocos eventos tienen la convocatoria de tomadores de decisiones que ustedes tuvieron ayer. Empezando obviamente, empezando obviamente por el presidente de la república, el ministro de relaciones exteriores. Sí, claro. El ministro de relaciones exteriores. Un subsecretario de estado de Estados Unidos. Un congresista de Estados Unidos. El alcalde de la ciudad. Y todos presentes durante las dos horas o más que duró el evento para ver los trinitarios. Para escuchar de cielos abiertos. Para ver la señal de RTBD Internacional. Yo te quiero felicitar, Iván. Felicitar también al consulado. Toda la gloria para Dios. Y felicitar al equipo técnico que hizo esto posible. Juntar a esos tomadores de decisiones en un lugar, en una convocatoria en Nueva York. No es fácil. Esa gente vino aquí porque entienden la... Eso habla de lo importante, de los dominicanos aquí. Tú sabes que aquí cerca, aquí cerca está el hotel, el banco de reservas. Que está ahí en el radio hotel. Así es. Hace un momentito me estaba llamando Luis Miñoso. Luis. Luis, tú estás... Yo estoy en vivo aquí en Nueva York, en la escuela Juan Pablo Duarte. Luis Miñoso, que es parte de comunicación, de estrategia, del banco de reservas. Y me llenó de mucho orgullo pasando... ¿Qué calle es esa, Rukin, ahí? Donde está el radio hotel. Esa es la Amsterdam con... Amsterdam. Amsterdam con un... Mira, aquí están todos los dominicanos. Hay muchos dominicanos aquí en Washington Heights, Luis. Y se siente muy, muy orgulloso de tener ese banco de reservas ahí. Que cada vez va a ir expandiéndose más, ¿verdad? Luis no... Déjame ayudar. Espérate. Luis no estaba preparado para esto. Yo lo he llamado y no le dije que lo iba a llamar. Luis, ¿me escuchas? Esto es un... Sí, a la orden. Es Rukin y también Ventura. Hay parte de los comunitarios aquí de Washington Heights. Estamos frente a la escuela Juan Pablo Duarte, donde ayer se estrenó Trinitario, que es auspiciada por la fundación Van Reservas. Ojo ahí. Y que ahorita cuando vaya a comer, me voy a pasar por el reserva para conocerlo de cerca. Y dar una opinión más concreta de hoy. Si veo algo malo, lo voy a decir también. Claro que sí, Van. De eso se trata. De que cada día mejoremos, ¿verdad? Los servicios que le damos a esas personas tan trabajadoras. que residen en la ciudad de Nueva York, de Europa, en Madrid, específicamente en Miami. Cada día vamos creciendo más. Esa es la instrucción de nuestro presidente. ¿Esa es la única que hay de reservas aquí en la Amsterdam? ¿Es la única por el momento? Sí, sí, sí. Por el momento es la única. Pero que sepan que donde quiera que haya un dominicano, ahí estaremos con él. El Banco de Reservas. Yo fui a la de Madrid. Ahora tiene su expansión. Yo fui a la de Madrid. Ahora tiene su expansión. Para agradecer en nombre de don Samuel Pereira y de nuestro consejo de directores, el apoyo recibido por la gran comunidad dominicana de Nueva York. Claro. De hecho, yo quiero que me pongan imágenes de Trinitario. Repito que es auspiciada por la Fundación Van Reservas. Desde que el presidente llamó a Samuel inmediatamente, la Fundación Van Reservas puso los El voluntariado va a reservas, Iván. El voluntariado. El Banco de Reservas. Ok, el voluntariado. Que preside doña Noelia García de Pereira. Ah, perfectamente. Doña Noelia. Ah, bueno, la esposa de Samuel, ¿no? Que está al frente del voluntariado del Banco de Reservas. ¿Cómo están? Quiero que tú seas partícipe del gran equipo que tiene el voluntariado para que veas todas las cosas que se hacen, ¿verdad? Como dice su eslogan, pequeñas cosas, grandes gestos, una cosa increíble, grandes gestos para resolver pequeñas cosas, donde se involucra todos, todos, todos los colaboradores del Banco de Reservas, haciendo labor de reciclaje, haciendo labor, labores sociales, de reforestación. Muy bonita la iniciativa que tiene el voluntariado. Excelente, Luis. Gracias. Gracias. Saludos a Samuel Pereira. Como esto es informal, cuando termines me llama. De acuerdo, de acuerdo. Gracias. Gracias a Luis. Por cierto, vamos a ver un pedacito de la serie Trinitarios. A ver si me tienen listo, que se estrenó ayer. Se estrenaron unos 35 minutos, que es un resumen de los cuatro primeros capítulos. Y fue recibida con mucha atención. Hasta la señora incendiaria que había ahí. Se quedaron tranquilos. Habían unas incendiaria ahí. Y esto es un apoyo del presidente. Algunos pueden pensar que no es anti-haitianismo. Se está contando la historia. Avalada por historiadores. Ahí no se está inventando absolutamente nada. Se presentan las cosas como sucedieron. La historia que no es contra nadie, sino nacionalismo. Claro. De presentar la historia como fue. Como sucedió. Para que nos sintamos orgullosos de nuestras raíces. Y podamos rescatarla, y podamos luchar, y podamos preservarla. A veces yo me veo que en el país, que el gobierno que apoya a los haitianos, no es ni apoyar, tampoco nosotros podemos ser indiferentes. Pero esto, que es apoyado por el presidente, el presidente dio instrucciones a Ban Reserva para que esto, es una muestra de que realmente nosotros estamos claros como país, con nuestra identidad, con nuestro patriotismo, con nuestro ser o expatrio. ¿Tú saben por qué? Porque muchos de esos niños no conocen la historia. Y no saben que en el 1822 los haitianos invadieron la parte española de la República Dominicana y nos quitaron en algún momento nuestra identidad. Pero Iván, pero independientemente de que fueran los haitianos o quien sea, la lucha de nuestros padres de la patria para legarnos la nacionalidad, el sacrificio que hicieron, señores. Gente, por ejemplo, con poder económico como Juan Pablo Duarte, terminó en la miseria, pero nos dio la riqueza de tener una nacionalidad. Hay que agradecerlo, hay que preservarlo, hay que luchar. La honestidad de Duarte, que lo cojan muchos políticos eso, todos, de todos los partidos, la honestidad de Duarte. Vamos a ver este pedacito, nos vamos a comerciales y regresamos en breve desde New York. ¿Qué es lo que dice ese papel? Corres de Laila del monólogo. O que no, pero vamos a la monchilla de Trinitario. Acaba de llegar información importante. A ver, Moses, ¿cuál es esa información? El ejército de Boyer viene en camino. Su llegada es inminente. ¿Qué pasó con la ayuda que pediste con el mediante Jacob? ¿No me han dado nada? Mis amigos, tengo para decirles que esta empresa está perdida. Yo voy a tomar mi fragata y me iré de regreso a Francia. Diego, irás con él. Pídele ayuda al general capitán de la isla de Puerto Rico. No me daré por vencido. Señor presidente, acaban de llegar los prisioneros. Tus apresados por los entianos. Yo quiero ver la camineta.